Quieres empezar el método Curly pero no sabes diferenciar entre cremas de peinar y livings y tampoco tienes ni idea de cuáles son las mejores técnicas de estilizado para tus rizos u ondas. Si he acertado, mira el vídeo completo porque hoy te vas a enterar completamente de todo. Este vídeo es el cuarto de la serie de cómo empezar el método Curly que tengo en el canal. Así que si no has visto el resto de episodios o te has perdido alguno, por aquí tienes la lista de reproducción para que luego vayas a ver y no te pierdas absolutamente nada sobre el método Curly. Primero te quiero explicar qué es una crema de peinar porque es que si algo tiene el método Curly son un montón de productos, un montón de palabras raras y es normal que te hagas un lío al principio, ¿vale? Yo me lo hice, pero ya lo sé. Por eso te lo explico, no sé hablar. Madre mía, no sé hablar. No sé explicar, me siento que... Bueno, pues ¿qué es una crema de peinar? Pues básicamente lo dice su nombre. Es una crema, ¿vale? Que te la aplicas cuando vas a peinar. Tiene mucho más misterio, la verdad, lo tiene mucho más misterio. Simplemente te va a ayudar a desenredar mejor el pelo, peinarlo para luego estilizarlo y tal. Y encima te va a hidratar, nutrir, incluso reparar según los ingredientes que tenga pues esa crema de peinar. Y por lo general creo que suelen ser un poco más ligeras. Pues bueno, entonces, mi siela, ¿qué es un living? Pues bueno, un living es básicamente un acondicionador sin aclarador. O sea, un acondicionador que te dejas en el pelo. O sea, tú te haces tu rutina normal, pe, 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 te la pones en el pelo y no te lo quitas, ¿vale? Te lo dejas puesto. ¿Qué función tiene esto? Os preguntaréis. Porque si ya tengo una crema, ¿para qué quiero un living? Si es un acondicionador en living, ¿entonces para qué quiero el otro acondicionador? Hay muchas incógnitas ahora mismo abiertas, lo sé. Así que suscríbete, suscríbete mi siela porque te lo voy a resolver y porque encima, si no te suscribes hoy, igual mañana ya no puedes mi siela. No puedes porque el mundo da vueltas. Da vueltas, eso no te mola. Así que suscríbete y ya te quitas de problemas, ya está. Y bueno, básicamente el living lo que va a hacer es también aportar hidratación, nutrición e incluso reparación según los ingredientes que tenga. Igual que la crema de peinar, pero en este caso, por la definición y por lo que he visto en otros vídeos, creo que son como texturas más densas, ¿vale? Si tengo uno, necesito el otro, necesito los dos, no uso ninguno, el acondicionador me lo compro si ya tengo un living, ¿qué hago con mi vida? Bueno. Si tú vas a comprarte un living, sí, necesitas un acondicionador porque no es lo mismo el acondicionador que te pones en la ducha que luego te lo aclaras, al acondicionador que luego te lo dejas en el pelo, que te da más hidratación y te la mantiene durante los días que no te lavas el pelo, ¿vale? Así que sí. Si vas a comprarte un living, necesitarás un acondicionador con aclarado, que es el que te aplicarás durante el lavado del pelo. Y si tienes una crema de peinar, no te hace falta living según tu tipo de pelo, que de eso hablaremos más adelante. Y viceversa, si te compras un living, no te hace falta comprarte una crema de peinar según tu tipo de pelo, ¿vale? No es obligatorio, es opcional, depende, ¿vale? Puedes usar los dos, te voy a decir que puedes usar ninguno, pero mentira, tienes que usar alguno, básicamente para definir tus ondas y que estén hidratadas y bonitas y sanas, ¿vale? Que cada uno se llama de una manera y es una cosa diferente, pero al final la función es la misma, ¿vale? Pero ahora, vamos a hablar de cómo soy yo si mi crema o mi living me aporta hidratación, nutrición, reparación. Porque según tu tipo de pelo deberás escoger una crema que te dé unas cosas o otra crema que te dé otras o living. Cuando digo crema me refiero también al living, cuando digo living me refiero también a la crema, a no ser que haga la diferencia, ¿vale? Una crema puede ser... Puede ser lo que ella quiera, como la Barbie, ¿vale? Puede ser una crema hidratante, puede ser una crema nutritiva, puede ser una crema reparadora, puede ser una crema hidronutritiva, puede ser una crema hidroreparadora, puede ser una mezcla de las tres, puede ser lo que ella quiera, ¿vale? Puede ser lo que ella quiera hacer en la vida. Pero, ¿cómo sabemos esto, no, Misiela? Bueno, pues básicamente es muy fácil. Básicamente tienes que leerte la etiqueta detrás o debajo, no lo sé, pero la etiqueta del producto que tengas ahora mismo en la mano. Pero normalmente está como en la parte de atrás, que pone pues ingredientes o componentes, composición, lo que sea. Y ahí pues te explica pues todo lo que lleva. Normalmente empiezan por agua y van poniendo sus cositas, sus ingredientes. No, normalmente. Bueno, normalmente es así por ley. Los ingredientes que están más arriba son los que más cantidad tienen, ¿vale? Y los que están más abajo son los que menos cantidad pues traen el producto, ¿vale? Si igualmente no sabes cómo leer las etiquetas, no te aclaras, no diferencias qué ingrediente aporta una cosa y qué ingrediente aporta otra, no te preocupes, no te preocupes. Porque en el vídeo de los acondicionadores que lo tienes por aquí arriba te explico cómo leer y cómo diferenciar cada cosa. Así que ves a verlo después de este, Misiela. Y suscríbete, suscríbete que te pierdes un montón de contenido, hija mía. Entonces, ahora vamos a hablar de los productitos que son los que nos gusta, que te lo dé... ¿Te gusta que te lo dé todo más caro? No nos vamos a engañar. A mí también me gusta que yo voy a entrar a ver un vídeo para que me dé información de algo y yo quiero que me diga, toma, párate. Y ya está. Y se acabó el tema y todo ha acabado. Así que te voy a decir las cremas que yo he probado. Que, bueno, te voy a decir cremas que me han gustado. O sea, las he probado, ¿ví? ¿Sabes que me han gustado? ¿Sabes que no me han gustado? ¿Por qué? A mí no me hubiera gustado, pero para otro pelo le hubiera bien. Todas esas cosas que ya sabemos de usar productos y de probar y del pelo. Cada uno es una cosa. El mundo. El mundo es muy rato. ¿Vale? Es todo a la zarza. Si lleváis un tiempo acá en el canal, pues ustedes ya me conocen ya todo lo que yo voy a decir. Ya saben. Así que vamos a hablar de la primera. Que la primera es DC. Mira, todo lo que os voy a enseñar es súper low. Cosas que me parece que no pasan los 6 euros, me parece, cada una. ¿Vale? Esta la podéis conseguir donde tú quieras. Esto es más internacional, imposible. Hidratante. Tiene un poquito, poquito de proteína de la piel de limón o algo así me suena. Como si no existiera. Porque está tan abajo de la lista como si no existiera. Es hidratante, ¿vale? Pura hidratación. Esto, súper, súper ligero. O sea, que si tienes el pelo finito, mijita, esto no te va a ensuciar, no te va a ensuciar. Vas a amarlo. Tiene glicerina, tiene camellia, aloe vera, alcoholes hidratantes. No, maravilla, maravilla. Así como resumen, ¿vale? Que tengo prisa, la verdad. Tiene perfume, para que lo sepáis. Es muy buena. Pasa que me da mucha pereza estilizarme el pelo. ¿Os pasa? Porque me da muchísima pereza estilizarme el pelo. Pero cuando lo hago, disfruto porque me quedan unos rizos muy bonitos. Bueno, rizos. Ondas. Ustedes ya saben, ¿no? Bueno, esto lo podéis encontrar en todas partes, ¿vale? O sea, literal, en todas partes. Abajo os dejo el link al producto, ¿vale? Son afiliados, para que ustedes sepan. La siguiente, para la gente de España y para medio mundo, yo lo siento, no la vais a encontrar. Pero en Perú y Ecuador, y no os me acuerdo en qué sitio más, esto sí que lo tenéis, ¿vale? Porque ya sabéis que yo la compré así, la última que quedaba en España, yo creo. Y se acabó. Y ya no hay por ningún lado. Pero bueno, yo os la recomiendo porque sé que hay gente que la puede obtener. Y es que es muy buena, ¿vale? Tenéis aquí reseña. Y es la queratina de Cativa. Que esto es maravilloso, yo lo siento. Es que tengo que dejar de recomendarlo, pero ¿qué hago? Sí, es maravillosa, ¿eh? Pone que es living, pero escúchame, esto es una crema de peinar. Según donde la compres, te pone crema de peinar o living. Es una crema de peinar, ¿vale? O sea, no. Es nutritiva, ¿vale? Como os estaba contando, cada una puede ser lo que le dé la gana. Esta es nutritiva y también es reparadora. Aunque no te lo menciono aquí, pero es reparadora porque la formulación tiene queratina hidrolizada. O sea, que te va a reparar y te va a nutrir el pelo, ¿vale? O sea, es decir, te va a dar aceititos brillitos o vida en el pelo y te va a ayudar a marcar más las ondas y a fortalecer esa estructura de tu rizo de onda para que se encoja mejor. Luego, una que no tengo, que no me gustó mucho cuando la use yo porque es demasiado pesada, densa para mí. Pero sé que a las ticas de pelo rizado, que sea más seco, más poroso, cabellos, coili, que son afro. Ven, que yo bilingüe. El pelo afro, este que esa os va a gustar y es el activador de rizos de Cantú que reformaron el empaque. O sea, que igual lo encontráis de una forma, igual lo encontráis con otra foto, pero que es el mismo producto, ¿vale? Que básicamente tiene un montón de aceites, pero un montón de aceites. Pero eso es una bomba de aceite, o sea... Digo, ¡ay, ya está aquí la guerra! Eres un pelo seco, 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 que eres más, te acercas más a un desierto de los Sáhara que a una fibra capilar. Esa crema te va a encantar, porque además también tiene proteínas y te va a ayudar un montón a definir y a encoger el rizo mejor. Es una locura la formulación, o sea, es una locura. Ojalá a mí me hubiera ido bien, pero claro, yo estoy pelito, pelo finito, ondulado, poca cantidad, porosidad baja... Bueno, claro, es que tenía todos los números para que me asociara el pelo, entonces claro, pues no. Y luego por último voy a hacer un... No sé qué es eso. Un visto y no visto de estas dos, que ya os las mencioné en vídeos anteriores, pero como son tres en uno, las puedo usar para lo que tú quieras, entonces voy a probar esa misa. Y estas son, pues, las Hair Food de Garnier. Evidentemente, cualquiera de las Hair Food, ¿vale? Pero yo he probado estas, así que estas son las que os voy a enseñar. Como crema, esta a mí me ha ido como un orto. Esta, la verdad, no la he probado como crema, la he probado como acondicionador. Pero bueno, esta es más ligerita y es más hidratante. Esta, si la probé, tenéis la enseñada por aquí en el canal. Me dejó el pelo bastante sucio, no me gustó como crema, la verdad. Como mascarilla y como acondicionador, sí. Pelos más secos, pues no te digo que no. Bueno, y ahora vamos a por una de las partes favoritas de nosotras, las rizadas y onduladas, que es el estilizado. Las técnicas de estilizado. ¿Cómo estilizo mi pelo? ¿Cuál es la mejor técnica para sacarle partido a mis rizos? Para empezar, vamos a retroceder un poco. ¿Qué técnicas existen? ¿Qué es eso? ¿Se come? Yo te lo explico. Las técnicas de estilizado básicamente son técnicas para estilizar el pelo y que se encoja la onda, se defina y esté maravillosa y hermosa, ¿vale? Existen bastantes, unas cuantas. Hay gente que se inventa muchas cosas raras, ¿vale? No veáis TikTok. Pero las más comunes y las que mejor me funcionan a mí son estas. Hay gente que lo hace con las manos, gente que lo hace con el cepillo. Te voy a explicar con las manos primero. Mi técnica favorita es el... Esa, ¿no? Es el finger coil o finger coiling, que básicamente es como enrollar... Hay como dos variantes de esta, ¿vale? La que yo os enseño es la que mejor me va a mí para onduladas 2A. A las rizadas les va bien cualquiera porque son rizadas, hijos de puta. ¿Vale? Pero básicamente es enrollar, ir enrollando el mechón de pelo con los dos dedos, como estáis viendo, hasta la raíz. Y una vez está en la raíz, pues quitas uno de los dedos y lo vas como dejando caer el rizo con el otro dedo. Estaréis viendo mejor en las imágenes porque explicarlo pues no tengo ni puta idea, soy muy mala explicando las cosas. ¿Sabes un libro cerrado? Pues así soy yo, en plan, no te enteras de nada, ¿verdad? Pues igual. Eso sería el finger coiling, ¿vale? La otra versión es básicamente enrollar el pelo en el dedo así, en plan, haciendo como churritos. En plan, vamos a ver, es que me ha salido muy bien el pelo y lo voy a cagar ahora. En plan, como literalmente haciendo churritos así, ¿vale? En plan, así todo el rato. Pero a mí es que esa técnica literalmente no me sirve para nada, me deja el pelo liso. Así que pasando de ella, si eres ondulados a la verdad. Luego, la siguiente técnica que es la más famosa, la más común, la más tradicional, es hacer el scrunch. Que básicamente es, pues, como apretujar el rizo, ¿vale? Y la siguiente es con el cepillo, que sería como un tipo de finger coiling, pero haciéndolo con el cepillo, ¿vale? Que ayuda a que quede más definido, en mi opinión. Creo que queda como más bucle el acabado. Empiezas como a enrollar el mechón en todo el mango, ¿vale? Y vas dándole vueltas al cepillo. Y poquito a poco se va saliendo, se va saliendo, hasta que se sale todo el pelo del manillar ese. Del manillar, ni que fuera un coche, tío. Del mango. Y se queda, pues, también así como un bucle. Es que, mira, yo podría estar callada. Veis las imágenes y se entiende mejor a lo que estoy diciendo yo, ¿sí o no? Dime en comentarios, ¿eh? Son las técnicas de estilizado y tal más populares. ¿Cómo te aplicas la crema para hacerte el estilizado? Pues, básicamente, yo lo que hago es emulsionar la crema en las manos, ¿vale? Yo una vez tengo las palmas bien impregnadas de la crema, me las paso, tipo, haciendo así como pre-enhanced. Te lo vas pasando así un poco, o sea, un poco como veas, ¿no? En plan, luego se la tenga el rastrillo. Tú te aplicas la crema en el pelo y ya está, ¿vale? Luego te lo desenredas, ¿no? Porque pasa en la crema también para ayudarte a desenredar. Cuando tienes todo el pelo desenredado y con toda la crema, haces las técnicas de estilizado. Luego te quedarías con el pelo así, todo mojado, ¿vale? Que parece que te ha lamido una vaca, ¿vale? Y te lo tienes que secar, te lo tienes que fijar. Muy importante, porque si no las ondas se te van a ir a la caca. Y además, la fijación del pelo te ayuda a dar más definición y a quitar el encrespado. Y después de fijar, que ahora te voy a explicar cómo hacerlo, tocaría el secado, que parece que es muy fácil. Pero tiene truquillos, tiene instrucciones, ¿vale? Recomendaciones y tips para que el pelo te quede bien seco, que no se te frisee después de secarlo. Y que sigan tus ondas marcadas y duraderas. Así que todo eso te lo voy a explicar en este vídeo de aquí. Así que suscríbete si todavía no está disponible. Ya sabes que me puedes seguir en mis redes sociales como Instagram y TikTok. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Adiós!